¿Es el camino o no? Bueno, vamos a ver, yo con todo el respeto le tengo que decir cuatro cosas a Jordi Cañas, porque vamos a ver, ¿qué es eso de que en todas partes de Europa ha habido un confinamiento absoluto de la gente con un estado de alarma? No, perdona, hay un montón de países que no han necesitado confinar a la gente en su casa continuamente. Otros países como Alemania, y tengo un hijo allí y sé de lo que hablo, nada de confinamiento en sus casas, ni siquiera estado de alarma, ni de emergencia, ni nada, o sea, no. ¿Por qué el gobierno español ha hecho un estado de alarma de esta categoría que es para tenernos confinados en casa? No para salvar vidas, porque está claro que no las ha salvado, estamos hablando de 40.000 personas, o sea que sin estado de alarma, con estado de alarma han muerto 40.000 personas, o sea que tampoco me vale ese argumento. El estado de alarma, y ya hace semanas que se está comprobando, es para tenernos encerrados en casa, callados y sin poder protestar, y punto. Y aplaudir a las 8 y todos contentos y venga vídeos de niños, de abuelos y tal y que cual, que está muy bien, y sanitarios y tal. Pero no, ahora, ¿qué quieren? Un mes más para que sigamos encerrados en casa sin poder protestar. Así que la gente está harta. Eso que hemos visto en Madrid, en Valencia, en Málaga y en muchos otros sitios, y en Madrid más sitios que en Núñez de Balboa, aquí en Condado de Treviño, al lado de mi casa, también. ¿Por qué? Porque nos quieren encerrados, nos quieren callados. Y ese es el sentido del estado de alarma. El estado de alarma no ha salvado ni una puñetera vida. ¿Por qué han muerto más de 40.000 personas? El Hopkins es mentira. No hace listas de test de ningún país del mundo, excepto de Estados Unidos. Dejan ya de mentirnos y de contarnos milongas. Estamos encerrados para que no protestemos. Punto. Y ya está. Y vais a ser cómplices de un mes más de encierro. No salva vidas. No salva vidas. Ninguna. 40.000 muertos. ¿Qué vidas ha salvado el señor Sánchez? Lo que no quiere es que salgamos a la calle y le echemos en cara que no ha hecho nada, que no hace test, que es mentira. Por cierto, información. Esta semana en Es Radio, empresas españolas y los veterinarios podrían hacer 13 millones de test al mes. 13 millones. Ni les han llamado. Ni les han llamado. Y con los test sí que se salvan vidas, que es lo que ha hecho Alemania. No contener a la gente encerrada en casa, que ya me tenía insarta. Carmen, vamos a escuchar.